Muy buenas noches, estimados amigos, la alegría está contigo de vuelta con ustedes en este nuestro curso Conociendo la Biblia. Estamos en la 18ª clase, entonces ya hemos avanzado bastante. Ustedes se acuerdan que al inicio toda la parte de introducción a las Sagradas Escrituras, que fue una parte fundamental, importante, las personas que están entrando por primera vez, les recomiendo que vuelvan a asistir a estas primeras clases. Son bastante importantes para que podamos ver la Biblia en su panorama completo. Saludos a las personas que nos están acompañando aquí. Tenemos varias personas desde varios lugares. La señora Fátima aquí desde Lima, la señora Magali de Chincha, también aquí de Costa Rica. Recordamos que es de Costa Rica el canal de los heraldos del Evangelio de Costa Rica, que también retransmite el canal de los heraldos del Evangelio en Montevideo, Uruguay también está transmitiendo. Aquí también tenemos varias personas. Aquí también de Cagnetti. Es interesante porque ustedes se acuerdan que más o menos un mes atrás rezamos bastante por el obispo de Cagnetti, Mons. Ricardo García, que estuvo muy enfermo y verdaderamente en riesgo de vida. Pasó unas tres semanas por lo menos en UCI, si no un mes en UCI, con entubado, etc. Pero gracias a Dios, con la bendición de la Santísima Virgen María, ya salió del hospital el día viernes. Ayer envió un video para todos los amigos hablando, explicando un poco lo que había pasado, agradeciendo a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, a Nuestro Señor Jesucristo, por toda la bendición de lo haber protegido en esta enfermedad. Y nos explicó que va a tener un periodo un poco de recuperación, tiene que pasar un poco de unos ejercicios, unas terapias, pero no ve la hora de volver a la acción. Ya está en la casa de sus parientes, etc., para hacerse el primer proceso de recuperación. Pero gracias a Dios ya salió del hospital, ya pasó por esta dificultad. Entonces, les agradezco las oraciones, y estemos aquí también juntos, y les doy esta noticia, ya que aquí estamos con Luis de Actaio, que es de Cagnetti, que nos está saludando. Muy bien, aquí tenemos varios otros países, nuestra vecina también, de Costa Rica, aquí el señor Johnny Galvez también de aquí, de Costa Rica, de Serenate, también de Estados Unidos, de Houston. Tenemos aquí también de Houston, señora Carla, también de El Salvador, aquí también señora Rosalinda, señora Amparo de Colombia, también la señora Emma Parker aquí de Midland, de Estados Unidos, de Chicago también, señora Teresa Rodríguez. Salve María, señora Teresa, saludos. Saludos aquí, conozco muy bien su hermana, una persona muy buena, que siempre nos está acompañando aquí, una persona muy activa. Señora Cecilia, también desde Argentina, desde Colombia, con corazón venezolano. Muy bien. Gigi Gómez, también de Houston. Lorena Duarte, de El Salvador, etc. Entonces, gracias a Dios, estamos seguiendo. Ustedes se dan cuenta de que estoy hoy en un ambiente diferente. Casi tuvimos que cancelar nuestra clase de hoy, porque los que son peruanos saben de esto, los que no son peruanos deben haber acompañado las noticias. Justamente ayer salieron unas nuevas reglas de cuarentena, etc. Y limitando el horario de las seis de la tarde para poder circular en las calles. Y como aquí en Lima, nosotros tenemos más de una casa, y la casa donde tenemos la estructura montada para hacer las transmisiones, no es la casa que yo vivo. Entonces, yo no podía ser ahí, y después no tenía como volver a la casa donde yo resido por la noche, donde paso la noche. Entonces, estoy haciendo aquí un poquito precario la parte técnica. Acá, ustedes van a comprender si hay algún problema, alguna cosa técnica, pero lo que importa es que la séptima vez que María esté con nosotros y que el Espíritu Santo nos abra el corazón para que podamos comprender y, sobre todo, amar la Palabra de Dios. Vamos a hacer la oración primero, pidiendo esta gracia de conocer y de amar y de vivir la Palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, Bienaventurado el hombre que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica. Pero el hombre que escucha la Palabra de Dios y no la pone en práctica, dice nuestro Señor Jesucristo, está en el Evangelio de San Mateo, es semejante a un hombre que construye su casa sobre la arena. Aquí en muchos de los países que nos están acompañando, somos de regiones sísmicas. Señorita Liria, ¿cómo está? Salve María. También con corazón venezolano. Somos de regiones sísmicas y sabemos que no podemos construir una casa sobre la arena. Primero temblor, primero vento, esa casa se cae. Y nuestro Jesucristo decía esto, que la persona que escucha la Palabra de Dios y no la pone en práctica, es semejante a la persona que construye su casa sobre la arena. Viene la tempestad y la casa desabla. Pero aquel que pone en práctica la Palabra, ese es semejante a aquel que construye su casa sobre la roca. Viene la tempestad y la casa se mantiene de pie. Entonces vamos a pedir esa intención en la oración de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ustedes se recuerdan que la semana pasada concluimos aquel tema de la teoría documental, que había varias cosas, mostramos la discusión que existe sobre eso, no es una teoría muy aceptable, pero sin embargo es la teoría que más se utiliza. Y ustedes van a leer en la propia Sagrada Escritura, cuando habla el autor javista, el autor heloísta, el autor sacerdotal, el autor deuteronomista. Y por tanto, sí, fue muy bueno que conozcamos. También fue importante conocer los llamados géneros literarios, porque eso es muy bueno para que podamos comprender las Sagradas Escrituras escritas dentro de un panorama histórico, dentro de un contexto histórico propio, dentro de un género literario propio. El libro del Génesis es un libro que se encaja bastante en este tema de los géneros literarios. Es un libro de una verdad de fe, de una verdad teológica, sin embargo, que utiliza también figuras. Vamos a leer un poquito ahora del Génesis y vamos a encontrar algunas figuras que pueden ser entendidas en un sentido literal, pero también pueden ser entendidas en un sentido más figurado. Pero siempre, aquí viene el punto importante, la enseñanza teológica, la enseñanza teológica es siempre la misma. La intención del Espíritu Santo es siempre la misma. No podemos caer en un literalismo, como se dice eso, algunos utilizan la palabra fundamentalista, un literalismo fundamentalista, donde tenemos que pensar que todas, palabra por palabra de las Sagradas Escrituras, deben ser entendidas como está escrito, pero debemos también, no podemos caer en otro error, que es pensar, no, esto de las Sagradas Escrituras es un poquito así, una historia para decir las cosas, pero no es la verdad. No, no podemos caer en un error ni en otro. Debemos estar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que es una enseñanza divina, es una revelación divina, es una verdad de fe, pero utilizada, descrita, bajo un lenguaje sencillo, no con una intención científica, sino con una intención religiosa, con una intención de revelación. Muy bien. Señora Nora pregunta si empezamos antes. No, empezamos exactamente a las 8 horas y cuarto, 8 y cuarto, gracias a Dios, siempre con la precisión en el horario. Solo una vez, tuvimos un problemita ahí, pero todas las veces siempre con el horario. Muy bien. Entonces, esta fue la visión de la semana pasada y hoy vamos entrar en un tema muy interesante que varias personas ya habían pedido varias veces en un momento. Pero, hermano, cuando vamos tratar de la creación del hombre, el hombre ha venido del mundo. Si el hombre vino del mundo, entonces está errado la Sagrada Escritura. O será que el hombre no vino del mundo? Entonces, siempre escuchamos esto desde pequeños, estamos habituados a aprender en el colegio que el hombre vino del mundo. Nunca nos explicaron si los de pelo negro nacieron del chimpanzé, los de pelo rubio nacieron de los orangutangos. No sé. Nunca explicaron estas cosas. ¿Por qué no hay un hombre que vino del gorila? Bueno, algunos que parece que ha venido del gorila, pero otros que vienen del mundo chiquito nunca explicaron esto para nosotros. Pero vamos a abordar el tema. Señora Adrinell, de Estados Unidos, también nos había preguntado sobre esto, varias otras personas, y vamos a entrar en este tema. Bueno, me aparece un aviso aquí de error. Por favor, si hay algún error, ustedes me avisen aquí en el chat si hay algún error técnico. Muy bien, vamos a pasar aquí para la presentación. Tenemos este tema bastante interesante que es la creación del ser humano. Ustedes se acuerdan que la descripción de la Sagrada Escritura, hemos leído el capítulo, todo el capítulo primero del Génesis, y nos describe toda la creación, como Dios creó en siete días, que podemos entender como siete eras, toda la creación, desde la creación de los astros, la creación de las plantas, de los peces, de los animales, etc., hasta que por fin Dios crea al ser humano. Pero en el capítulo segundo vamos a tener una descripción mucho más detallada. Y aquí encontramos esta cuestión de la diferencia de géneros dentro de la propia Escritura, como habíamos dicho, y por eso se utiliza esta idea de documentos de épocas diferentes. El capítulo primero es considerado por los que estudian este aspecto histórico de la Biblia como un capítulo más antiguo, una Escritura más antigua y con más detalles, perdón, no más antiguo, con más detalles, sería de la Escuela Sacerdotal. El capítulo segundo sí sería más antiguo y sería de la Escuela de la Biblia y, portanto, entra en muchos más detalles. Vamos leer un poquito el capítulo segundo, los que tienen la Sagrada Escritura, por favor, pueden tomar las Sagradas Escrituras para que podamos acompañar un poquito lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces tenemos ahí el Génesis, capítulo segundo. Entonces, la primera parte del capítulo segundo nos parece incluso una conclusión, un cierre del capítulo anterior. Entonces pasamos para el versículo número cuatro. Cuando Yahvé a Dios hizo la tierra y el cielo, no había la tierra arbusto alguno. Entonces, aquí vemos que entra una descripción más detallada, por eso que los estudiosos dicen que sería de la Escuela de la Vista, porque entra más en detalles. Entonces, la primera cosa va a dar una explicación de ser que la tierra estaba vacía. Ojo que en la descripción del capítulo primero nos habla de la creación de las plantas. Entonces, aquí va a decir que la tierra estaba vacía y vamos a seguir. Y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Puede haber, Dios no había hecho llover. Entonces, estaba que no llovía, no había agua. Entonces, no había condiciones, la tierra no estaba totalmente completa. Entonces, pero, un manantial brotaba, un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, Dios cría el agua y, por tanto, están listas las condiciones de vida. Ya hay luz, ya hay ar, ya hay agua, ya hay las plantas, pero falta el hombre. Entonces, Yahvé modeló al hombre con polvo del suelo. Aquí ya ven el primer punto importante. Yahvé modeló con el polvo del suelo. Ustedes van a encontrar algunas traducciones que dicen arcilla y la más común escuchar siempre hablar de la arcilla, el que Dios hizo al hombre de la arcilla. Da lo mismo, el polvo de arcilla no cambia nada. Lo que es teológicamente aquí importante, Dios cría al ser humano, al hombre primero, porque aquí en esta descripción encontramos una descripción de la creación del varón en primer lugar, cría de la tierra, del polvo de la tierra. Por tanto, el ser humano es creado en la tierra, su naturaleza es propia a la naturaleza de la tierra y, por tanto, la naturaleza del hombre no es una naturaleza creada en el paraíso. El hombre es creado en la tierra, del polvo de la tierra. Bien, esta es la primera verdad importante aquí, la primera verdad de fe, muy importante. Después, seguimos aquí, donde estábamos, me perdí un poquito, insufló en sus narices el aliento de vida. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado sobre eso? El nefesh, el juá, Yahvé, Dios es quien da la vida, la vida es exclusiva de Dios. El ser humano hasta hoy nunca conseguió hacer la vida. La vida solo es hecha por Dios. Muy bien. Insufló narices aliento de vida, resultó el hombre un ser viviente. Luego, plantó Yahvé un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó el hombre que había formado. Entonces, aquí tenemos la segunda verdad. Dios cria el paraíso, el paraíso que es superior al ser humano y eleva al ser humano a la condición del paraíso. Aquí vemos una verdad de fe muy importante que es lo que nosotros llamamos la justicia original. Entonces, vamos a entender eso. El ser humano es creado en la tierra. Dios infunde el alma inmortal. Vamos a guardar esa idea. Es Dios que infunde el alma inmortal. El alma inmortal no nace del propio hombre. El propio hombre no es creado con el alma, sino que Dios infunde el alma inmortal. Después que Dios infunde el alma inmortal, Dios eleva al hombre al paraíso. Ele se elevar al hombre al paraíso es sacar al hombre de su naturaleza y leválo a una naturaleza superior que nosotros llamamos la justicia original. Entonces, vamos a seguir aquí. Al oriente donde colocó el hombre el hombre había formado. Ya ve Dios hizo brotar en el suelo toda clase de árboles frutales delitosos a la vista, buenos para comer, en medio de un jardín había el árbol de la vida. Otra verdad importantísima aquí. Había un árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que había una manzana que el hombre comía a cada momento? Podemos entender así, pero desde el punto de vista teológico que debemos entender que en el centro del paraíso estaba un árbol que el hombre teniendo acceso a ese árbol es decir, teniendo acceso a esto que es creado por Dios ahí y que está en ese lugar el hombre se mantiene vivo. Ojo, eso no soluciona una duda que ha sido una discusión teológica durante varios años, varios siglos incluso, que es sobre la mortalidad del hombre. El hombre cuando fue criado por Dios fue criado mortal o inmortal. Entonces nos dice, no, el hombre fue criado mortal y la muerte es consecuencia del pecado, la muerte es el salario del pecado, como dice San Pablo. Entonces se pone esa duda, pero si el hombre es inmortal, ¿para qué un árbol de la vida en el paraíso? Un árbol de la vida para quien es inmortal? No hace falta. Entonces ¿qué indica teológicamente ese árbol de la vida en el paraíso? Indica que el ser humano por su propia naturaleza es mortal. Pero unido a Dios, mientras está en el paraíso, mientras obedece a Dios, mientras está unido a Dios, el hombre sería inmortal. Entonces eso significa teológicamente el árbol de la vida. Debemos entender aquí que eso significa que mientras el hombre está en el paraíso, permanece inmortal. La muerte no le puede alcanzar. Y vamos a seguir con la lectura. Estamos en el capítulo segundo del Génesis, el versículo 9. Entonces Dios crió el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí viene otro punto importante. Entonces hay una descripción que podemos pasar, que ahí Dios crió algunos ríos, etc. Habla del río del oro, río tigres y tal. Y vamos al versículo 16, al versículo 16 que vamos encontrar aquí. Dios impuso al hombre este mandamento. O que aquí estamos hablando solo del varón. La mujer todavía no existía, según el relato del capítulo segundo. Hasta aquí no había la mujer. No había la mujer mientras Dios cría el árbol de la vida. No había la mujer mientras Dios cría el árbol de la ciencia del bien del mal. hasta aquí no tenemos la mujer. Entonces vamos a seguir. Dios impuso al hombre este mandamento. Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol del jardín, el árbol, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comeres de él morirás sin remedio. Por tanto, ojo, el árbol de la vida sí puede comer, no hay problema alguno, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Aquí también debemos entender que uno puede pensar en un aspecto más literal, que era una fruta, que la persona comiendo tenía la ciencia del bien del mal, no hay problema alguno, pero el punto teológico cuál es? La ciencia del bien y del mal, determinar lo que es bien y lo que es mal, lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer, no depende de mí, depende de algo que es dado por Dios, y Dios dice, no vas a comer de la fruta, es decir, no vas a decidir por tu propia conciencia lo que es bien y lo que es mal, sino que debes seguir la orientación divina, entonces aquí viene el que es una cuestión de definir lo que es bien y lo que es mal, es Dios que define y no el hombre, por eso el hombre no debe comer de la fruta, sino que el hombre debe preguntar a Dios, consultar a Dios lo que es bien y lo que es mal, y mire que Dios da un aviso, si comes, morirás sin remedio, no hay remedio para la muerte, todos van morir, si cometer el pecado, la muerte será destinada al ser humano, se digo luego, ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, entonces aquí, uno ya piensa que el hombre estaba solito, pobrecito, estaba desamparado, no había nadie, el pobrecito no sabía cocinar, entonces no tenía ni una mujer para hacer la comida para él, nada disto, no se trata disto, Dios cuando dice esto, Dios está indicando otra cosa, que el ser humano fue criado para vivir en sociedad, y en ese momento que Dios cría a la mujer, no está criando solo una compañía para Adán, sino que está criando esa realidad que es la sociedad humana, a partir de la existencia de la y a partir de ahí la sociedad humana, por tanto, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no está hablando solo del matrimonio, porque si no se aplicaría a una persona que no se casa, no se aplicaría a un sacerdote, no se aplicaría a una religiosa, una religiosa, no, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, está indicando aquí que a partir de la existencia de la mujer Dios cría la familia y cría la sociedad humana, ese es el punto importante en esa parte, vamos seguir aquí, creó una ayuda adecuada, y ya ve, Dios modeló del suelo todos los animales del campo, todas las aves del cielo, y llevó ante el hombre para ver cómo lo llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre diera, bien, aquí ven que Dios dice que no es bueno que el hombre sea solo, pero todavía no crió la mujer, primero cría a los animales, y el hombre da nombre a los animales, ¿qué significa esto? Aquí hay otra enseñanza importante desde un punto de vista teológico, cuando dice aquí que el hombre da nombre a los animales, recordemos que las sagradas escrituras, siempre que se habla de un hombre, se está hablando de una misión, de la essencia, portanto, cuando se dice que Adán da nombre a los animales, o que Eva no estaba criada hasta aquí, se dice que Adán conocía la essencia de los animales, entonces no es dar un nombre aleatoriamente, como una persona tiene un hijo, le voy llamar Francisco, le voy llamar Rafael, le voy llamar Mario, le voy llamar si es una mujer, le voy llamar María, le voy llamar Lucilia, Leticia, da un nombre, no, un nombre aquí es en sentido bíblico, cuando encontramos un nombre en sentido bíblico, Pedro, tú eres piedra, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, Abraham será padre de todos los pueblos, Eva, madre de todos los vivientes, Adán nacido de la tierra, y por tanto siempre que un nombre en la Sagrada Escritura indica o la esencia Adán nacido de la tierra o la misión Pedro, tú eres piedra sobre esa piedra edificaré mi iglesia, por tanto aquí nos indica lo que nosotros llamamos en teología la ciencia infusa, que significa la ciencia infusa, que el ser humano tenía un conocimiento dado por Dios, el hombre tenía un conocimiento dado por Dios, por lo cual él miraba a los animales y podía decir tal nombre, tal otro, tal otro, y daba los nombres a los animales, que significa eso conocía la esencia de los animales, por eso basado en que ese versículo del Génesis nos cuenta esto, muestra esa ciencia infusa, antes de la creación de la mujer, surge una discusión teológica, si la o no tenía la ciencia infusa, será que la mujer tenía ciencia infusa, Eva tenía ciencia infusa, si o no, vamos poner su opinión ahí, los que están en el chat, ponen la opinión, que piensan, Adán tenía ciencia infusa, estamos viendo aquí por el capítulo segundo del Génesis, Adán tenía ciencia infusa, y será que Eva tenía ciencia infusa, porque eso está relatado mientras Eva no está criada, por tanto, parece que Eva no lo tenía, vamos ver qué piensan ustedes sobre el tema, si alguien pone ahí su opinión, Libia albedrío es un don extraordinario, si fue dado para todos, desde el inicio, Adán ya es criado con libertad y con libia albedrío, la mujer también va ser criada con libertad y con libia ahora vamos poner el tema de la ciencia infusa, será que Eva tenía ciencia infusa o será que Eva no tenía la ciencia infusa, hay una discusión sobre ese tema, algunas personas van decir que sí, Eva tenía, otras dicen que no, señora Carla dice que sí, la unión con está un poco mal escrito, pero se entiende, por la unión con Adán, con el hombre, Germán dice que sí, Magali Roja, Adán sí sabía para Eva no, señora Magali está diciendo que Eva no tenía la ciencia infusa, Eva tenía la ciencia infusa, dice Nora, María Concepción, Eva sí tenía la ciencia infusa, Rosa Paleseiro dice que sí, tenía, la mayoría está diciendo que sí, otra dice que parece que sí, señora Heide Krauss dice que no, Eva misma dignidad y la ciencia infusa, Salve María, salud desde Guatemala, bien, entonces la mayoría están defendiendo a la mujer ahí, que la mujer sí tenía ciencia infusa, claro, porque tenía la misma dignidad del hombre, ojo, una cosa es la dignidad, otra cosa es tener una característica, por el hecho de que el ser humano, que el varón no puede gestar, no puede tener un hijo, no resta nada a la dignidad del varón, entonces una característica que puede tener un varón, o puede tener una mujer, no resta nada a la dignidad humana de uno o de otro, por tanto, que el varón tenga la ciencia infusa y la mujer no resta nada a la dignidad de la mujer, ojo para esto. Señora Claudia da un argumento bueno, si tenía porque salió de Adán, que la tenía, muy buen argumento, si tenía porque Dios lo crió igual, Lamparo Montero sí, porque Dios pensó tal, bien, entonces varios están dando su opinión, y claro que aquí hay divisiones, hay divisiones, Santo Tomás pensa que la mujer no tenía la ciencia infusa y por eso la mayoría de los autores más antiguos pensan que la mujer no tenía la ciencia infusa, eso no disminuye nada, por lo contrario, esto disminuye la culpa de Eva, porque si Eva no tenía la ciencia infusa, Eva fue engañada por la serpiente, su pecado no fue tan grave como el de Adán, porque Adán tenía la ciencia infusa con toda certeza, y pecó teniendo la ciencia infusa. Por tanto, aquí tenemos una primera postura que afirma que Adán tenía la Sagrada Escritura, y Eva no tenía, por lo menos no está atestiguada. Pero otros autores, sobretudo los teólogos un poco más recientes, pienso que si Eva también por esa igual creación de Dios, se acuerdan que en el primer capítulo se decía Dios crió al hombre, varón y mujer los crió, entonces teológicamente tenemos una creación que lógicamente es dividida en el tiempo, las características, por otro lado también, si Eva no tuviera la ciencia infusa, su pecado no sería tan grave, y por tanto había una desigualdad de pecado entre Adán y Eva, cuando hay una paridad de pecado entre Adán y Eva, y por tanto hay una discusión, hay las dos posturas, quien defiende una postura puede aceptar, quien defiende la otra postura puede aceptar. Yo Adán ha recibido el mandato, pero cuando Dios cria a Eva, la cria en el paraíso, y por tanto también concede a Eva todos los privilegios que había concedido Adán. Se mantienen evidentemente las diferencias, pero Dios concede a Eva también los dones sobrenaturales y los dones preternaturales. Eva es criada de la costilla de Adán, como vamos ver, de la naturaleza material, pero colocada en el paraíso, y por tanto recibe también los dones y entre ellos la ciencia impusa. Esa es mi postura personal, pero como les digo, hay las dos posturas y las dos posturas son aceptadas por la doctrina de la iglesia. No podemos criticar quien mantiene una postura o la otra postura. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí un poquito más y ahí ya pasamos el sobre el hombre que se durmió. Entonces Dios hizo caer un sueño sobre el hombre y se durmió. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, estamos en la hora de hacer nuestra pausa para el café, pero no tuve tiempo de preparar la pausa para el café y portanto vamos hacer solo una cosita para descansar. No me tome mal. Dice una, yo escuché esto de una persona evidentemente es una broma estamos en la pausa para café. Dice que Adán estaba en el paraíso todo muy bien, tranquilo, tenía comida, todo muy bien, todo lindo, los animales le servieron Adán, las plantas le servieron Adán, tenía todo que quería, estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces Dios llegó a Adán y dice Adán como estás? Muy bien señor, muy bien, todo tranquilo, pero ningún problema en mi vida. Adán entonces vas a dormir un poquito que te voy a encontrar un problema. Bien, es solo broma, solo para descansar un poquito. Muy bien, entonces vamos volviendo a nuestro texto, aquí que decía, no? Entonces Yahvé Dios dio un sueño donde estábamos, Yahvé Dios hizo caír un profundo sueño sobre el hombre que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla de Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y llevó ante el hombre. Entonces este exclamó. Entonces aquí tenemos, como habíamos mencionado anteriormente, que Dios saca una parte del hombre y de esa parte del hombre que crea la mujer, mostrando esa identidad esencial y muestra la mujer al hombre. Y aquí hay un punto también interesante. Esa vez sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esa será llamada mujer. No sé si ustedes recuerden, en otra clase ya explicamos esto, que en hebreo, el texto original está en hebreo, la mujer es, el hombre es y la mujer isha. Entonces la diferencia es solo de colocar la letra isha, mostrando una identidad de esencia. Lo que no encontramos en portugués, no encontramos en español, porque decimos varón y mujer. Por eso que algunas traducciones de las escrituras vamos tener una traducción un poco rara, varón y varona. Pero es aquellos traductores que buscan ser más fieles al texto. Cuando encontramos alguna traducción varón varona, no debemos extrañar eso, sino que el autor está buscando ser más fiel al texto, porque el texto en hebreo dice ish isha, mostrando esa identidad de raíz. Y aquí hay un punto importantísimo que nos vale hasta hoy. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Ojo, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, al momento que crea la mujer, ya coloca el matrimonio y el matrimonio indisoluble. El hombre dejará su familia, se unirá a su mujer y será una sola carne. Aquí es importantísimo esto, porque muchas veces en nuestra sociedad actual, se piensa que el matrimonio no puede ser indisoluble, si la cosa no va bien, se va con otra y después se cambia para otra, etc. Y muchas veces incluso cuando las personas tienen el problema en su vida, no es fácil, efectivamente no es fácil. y por eso que fue preguntado nuestro Jesucristo como sería eso, porque ellos querían poner el divorcio y Cristo dijo que al inicio no era así y remite a este texto de Génesis en que Dios dice claramente vamos ver aquí por eso deja el hombre su padre y su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne y después termina el capítulo con esta frase estaban ambos desnudos el hombre y la mujer pero no se avergonzaban el uno del otro por tanto vamos estudiar un poquito esta frase es una frase también importante que nosotros vamos analizar aquí por tanto demos una visión rápida de como dios hizo la creación del hombre hizo la creación de la mujer como está descrito en el génesis y vamos ahora a nuestro tema que es interesante las personas que todavía están entrando por primera vez no se olviden de inscribirse en el canal suscribirse en el canal también marcar la campanita para recibir las notificaciones esto también es importante los que desean recibir los avisos por whatsapp pueden enviar pueden enviar un mensaje voy a poner aquí para poder recibir aquí dice aquí la señora Amelia pregunta que pasa con esos matrimonios donde la mujer maltrata o asesina a su esposo eso es lícito entonces se pregunta que pasa con ese matrimonio en que la mujer maltrata o casi asesina al esposo bien hay casos incluso que la mujer mata al esposo y hay casos que el esposo mata a la mujer después del pecado original siempre vamos a tener esas inarmonías es interesante esa pregunta que hace la señora Amelia porque vamos a encontrar como consecuencia del pecado de Adán Eva la primera inarmonía la primera el problema matrimonial yo creo que la mayoría de ustedes que están asistiendo son casados y saben que no es fácil el matrimonio no es fácil yo tengo cuantos amigos que son casados mis hermanos son casados mis papás evidentemente son casados y sé como las cosas no son fáciles sé que hay dificultad siempre se habla los problemas matrimoniales cuando nacen los problemas matrimoniales si vamos ver aquí cuando analizamos la parte del pecado cuando Dios aparece a Adán y Adán se esconde y Dios dice Adán ¿por qué te escondes? ay señor que estoy desnudo ¿quién te ha dicho que estás desnudo? has comido la fruta y Adán dice ¿cuál es la respuesta de Adán en este momento? es perdón señor yo cometí un pecado no ¿cuál es la respuesta de Adán? la la mujer que me ha expuesto al lado me dio la fruta y yo comí entonces pone la culpa en la mujer peor pone la culpa en Dios la mujer que ha expuesto a mi lado por tanto aquí encontramos una división una separación una acusación que Adán hace a su esposa el primero problema matrimonial ha sido precedido de que del pecado por tanto los problemas matrimoniales siempre son precedidos del pecado ¿por qué tenemos dificultades? la señora me preguntaba ¿qué pasa que alguna mujer quiere matar a su esposo? siempre hubo antes del pecado y por tanto ya en el primer problema matrimonial vamos tener el pecado el pecado que precede la división entonces vamos vamos seguir entonces aquí dice Gigi Comis ella me hizo comer Gigi Comis no sé si es un apodo no debe ser varón porque ella me hizo comer no Eva no obligó Adán a comer Eva le ofreció Adán comeu voluntariamente portanto Adán pecó se Eva agarrasse Adán e colocasse a força sería diferente no Eva ofreció sedujo a su esposo eso es verdad pero Adán sí cometeu el pecado muy bien entonces respondí aquí la pregunta que venía aquí Claudia Barajas recuerda una cosa que antiguamente no había tanta falta pero hoy día sí es necesario recordar si pienso que Dios crió a la mujer como su compañera de Adán y no otro hombre por ello el matrimonio es entre varón y mujer perfecto señora Claudia totalmente de acuerdo toda esa cuestión que están intentando imponer esta agenda de inversión de las reglas colocadas por Dios es una cosa totalmente absurda la palabra matrimonio viene de mater viene de matriz viene por tanto exactamente de la maternidad de la posibilidad de que exista la procreación que exista la perpetuación de la raza humana y como vemos aquí Dios dice crecer y multiplicar eso que va estar un poquito después crecer y multiplicar llenar la fase de la tierra por tanto si Dios permitiese si Dios desease la unión de hombre con hombre mujer con mujer Dios haría con que esas uniones fuesen fecundas si Dios no hizo esas uniones fecundas es porque Dios no creó para esto y San Pablo es muy claro cuando habla de los pecados de los romanos en la carta de los romanos dice que es así lo peor de los romanos de hacer hombre con hombre mujer con mujer y por tanto está muy claro y muy bien recordado aquí por la señora Claudia de que Dios creó el varón y la mujer y no nos dejemos engañar porque ella se dejó engañar Adán se dejó seducir nosotros no podemos dejarnos engañar por las serpentes que nos tentan inducir a lejor muy bien aquí están recordando de poner también me gusta eso es importante vamos aquí un poquito a la creación del hombre vamos pasar aquí para que vean un poco la presentación también la creación del hombre al estudiar la teología de la creación vamos a encontrar un punto esencial el designio divino y la finalidad de la creación entonces tenemos que Dios tiene un designio Dios tiene un motivo para crear Dios tiene una finalidad ese es un punto importante porque Dios no cría por crear Dios no cría sin motivo Dios tiene un motivo se acuerda que hemos visto en otra clase anterior que Dios tiene un motivo de la creación una finalidad de la creación especialmente cuando cría al ser humano que es el centro de la creación divina el fin último del hombre se encuentra íntimamente relacionado con el sentido de la naturaleza y de la misión que el hombre ha recibido de Dios por tanto el fin último del ser humano la finalidad del ser humano encuentra una relación con el sentido de la misión entonces tenemos una misión el ser humano es creado con una misión y ahora entramos en la cuestión que muchos a veces se ponen la creación y la evolución entonces algunos piensan que así como caracol aquí teníamos un en la presentación teníamos un caracol observe ahí y el caracol comienza a evolucionar y a cambiar entonces será que hubo ese cambio será que hubo esta evolución o será que no hubo vamos entrar directamente en este tema que es un tema bastante interesante han surgido históricamente amplias discusiones no científicas ojo para este detalle amplias discusiones no científicas con motivo de las interpretaciones materialistas de las tesis que buscan explicar la existencia del ser humano a partir de la teoría de la evolución o para la palabra la teoría de la evolución por tanto no es una verdad científica porque por ejemplo tenemos verdades científicas el agua hierve a 100 grados es una verdad científica usted puede comprobar tenemos varias verdades científicas tal medicamento sirve para tal enfermedad etc pero hay otras cosas que son simples teorías el hombre nunca ha conseguido probar y la evolución portanto es una simple teoría una teoría de la evolución esas teorías se centralizan de modo especial en las tesis del inglés llamado Charles Darwin entonces hay otros autores anteriores como Lamarck etc pero estos fueron ya no se mantiene actualmente porque son autores que ya perdieron totalmente cualquier tipo de credibilidad por ejemplo Lamarck había los primeros que hablaban de la creación de la generación espontánea que de la nada comenzaban a hacer las cosas ya fueron caído en desuso después ese Lamarck llamado Lamarckismo que decía que los animales se fueron adaptando entonces ustedes se recuerdan que en el colegio hemos aprendido eso una jirafa tenía el cuello chiquito y va comiendo el árbol y comienza a crecer su cuello etc esto es una teoría de Lamarck que también ya hoy no es aceptada pero sí se mantiene hasta hoy personas que defienden las doctrinas de Charles Darwin a partir de la publicación de este libro llamado los origens de las espécies mediante la selección natural por tanto la teoría de Darwin sobre la teoría de las especies mediante la selección natural esa sería su idea principal pero en primer lugar antes de entrar lo que dice Darwin poder analizar sobre todo comparar lo que dice con la revelación divina es necesario hacer una precisión puntual antes la diferencia entre micro evolución y macro evolución cuál es la diferencia la micro evolución determina cambios o variaciones morfológicas o funcionales dentro de la misma especie podiendo ser responsable por las variedades o razas por tanto podemos tener una micro evolución que significa eso que cambia una pequeña característica ahora estamos con todo este tema del coronavirus y es muy fácil de explicar aquí porque se habla de una nueva cepa una mutación etc entonces esa mutación no es otro virus es el propio coronavirus con una diferencia con una variante entonces podemos llamar una mutación o una micro evolución podemos tener alguna micro evolución insectos animales etc entonces cuando hablamos de micro evolución estamos hablando de un cambio solo de alguna característica y que podría según algunos autores que aceptan esta doctrina haber las variedades o las razas pequeñas variaciones pero nunca cambiar la especie nunca dar origen a una nueva especie y la macro evolución sería la producción de nuevas especies por generación por tanto hoy tenemos una diferencia una micro evolución sería un cambio de característica tenemos no sé un conejo negro y un conejo blanco si hay un cambio que fue por evolución para decir que puede haber sido eso sería simplemente una micro evolución pero si yo tengo el cambio de un animal a otro de una especie a otra ahí yo ya tengo una generación ya tengo una macro evolución esa macro evolución es la producción de una especie a otra sin una inteligencia que dirija y sin una finalidad predeterminada por tanto en la teoría de Darwin la macro evolución sería la creación de nuevas especies sin haber una inteligencia que esté dirigiendo no hay Dios porque los ateos no creen Dios no hay una inteligencia que está dirigiendo y no hay una finalidad predeterminada eso sería el fundamento básico para comenzarmos a entender la explicación dada por Darwin a partir de la teoría de Darwin ha surgido posteriormente el llamado neodarwinismo el neodarwinismo se basa en dos puntos principales entonces la teoría de él es primero las variaciones espontáneas o mutaciones entonces piensan que el ser vivo está hablando antes incluso del ser humano tiene una variación una variación espontánea una mutación y a partir de esa mutación una selección natural y por tanto por ejemplo aquí está dado el ejemplo de las de estas dos jirafas en la teoría de Darwin esa jirafa con el pescozo grande sería una mutación y como ella consigue comer vive y la otra muere y por que la otra no sigue comiendo abajo el sesped y las plantas que están abajo no no se va a explicar esto bien entonces eso sería la base de la teoría de Darwin sería las mutaciones las variaciones y la selección natural esa teoría se plantea sobre la evolución de las especies es decir sobre la macroevolución ese Darwin cuando está pensando eso está pensando en la creación de las especies no está hablando de una pequeña adaptación de la misma especie porque el ejemplo que está representado aquí sería la misma especie aunque tampoco se explica el crecimiento del pescozo de la jirafa por esto pero estaría dentro de la misma especie sería una microevolución la macroevolución sería la creación de una nueva especie debemos considerar que a partir del siglo XX el ser humano comenzó a estudiar lo que es la genética y por tanto tenemos un conocimiento de lo que llamamos el paradigma genético qué significa esto estoy entrando en algunos temas un poco más técnicos si alguien tiene duda puede preguntar no no hay problema pero vamos a ver aquí a partir del siglo XX se estudió el paradigma genético qué significa eso ustedes ven que está representado aquí el cromosoma todo ser vivo no solo ser humano todo ser vivo tiene todo su ser todas sus características escritas antes de su existencia en su ADN todo carácter de ser vivo se debe a sus genes o genes por tanto todo que tenemos tenemos dos orejas tenemos cabello tenemos nariz tenemos pulmón tenemos respiración tenemos voz tenemos inteligencia todo eso recibimos en nuestros genes todo está escrito en nuestros genes a eso llamamos genética así las variaciones supuestas por Darwin deberían ser consecuencias de mutaciones genéticas claro si todo está determinado por genes si hay una variación esa variación debería ser una mutación genética porque el proyecto genético es anterior a la existencia del ser vivo ojo para ese detalle nosotros recibimos la todas nuestras características en el primer momento de la concepción cuando se une la célula masculina con la célula femenina ahí son todas las características del ser vivo que van a ser doctor Eduardo Bravo aquí está también diciendo que no acepta perfecto muy bien entonces el proyecto genético es anterior a la expresión fenotípica las 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 teorías evolucionistas siempre encontrado dos dificultades que nunca alcanzaron superar cuáles son esas dos dificultades vamos en ustedes ya aprender en el colégio lo que dicen los evolucionistas pero ojo para esto es un poco un lenguaje un poco técnico pero es interesante primero no existen formas intermediarias entre los fósiles conocidos como exabones perdidos si dice el hombre vino del mono está bien el hombre vino del mono este problema de familias en su familia usted tiene dudas en mi familia no tengo esa duda pero tenemos monos y tenemos seres humanos y donde están los miles millones millones de biliones e biliones de seres intermediarios entre los monos y los hombres donde están donde están todos estos fósiles ah han encontrado en África un fósil un fósil completo no 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 es completo tenía una mandíbula pero a partir de esa mandíbula podemos recuperar es suficiente para explicar toda la cantidad de seres humanos que existen toda cantidad de monos que existen y vamos encontrar solo uno que evolucionó y por que los demás no evolucionaron si tenemos una cantidad de monos enorme en la tierra una cantidad de seres humanos enorme en la tierra debemos tener una cantidad enorme de seres intermediarios entre una cosa y otra pero no hay siquiera uno no hay siquiera uno no hay siquiera uno ustedes ya escucharon hablar mucho de el eslabón perdido y no solo el ser humano de ningún ser complejo de ningún animal de ningún ser con un poco más insectos etc con un poco más de complejidad no hay esas fórmulas intermediarias siempre vamos encontrar formas completas de una manera o de otra portanto esta es la primera dificultad de los evolucionistas es que no existen en la naturaleza las formas intermediarias segunda dificultad de la teoría evolucionista las inúmeras combinaciones no funcionales que el cambio aleatorio provocaría vamos entender esto ustedes ya jugaron dados o cualquier no sé cartas cualquier juego que depende de la suerte no tenemos mucho eso de de dados etc si yo tengo un dado y tiro el dado una vez puede salir el número uno dos tres cuatro cinco seis si yo quiero ver el número seis yo quiero ver el número seis de alguna manera yo debo tirar ese dado varias veces por lo menos seis veces para de pronto salir el número seis alguna vez pero otra vez salía uno otra vez salía doce etc eso sería la teoria de las probabilidades algunos estudiaron eso también en el colegio estudiamos esto en matemática la teoria las probabilidades por tanto siempre que no hay inteligencia dirigiendo van a ser combinaciones equivocadas evidentemente por eso que nosotros no podemos sacar la lotería toda semana colocamos ahí podemos hacer una posibilidad colocamos cinco números y salen números diferentes por tanto si no hay una inteligencia que está dirigiendo existe la posibilidad de errores y dónde están esas fórmulas no funcionales es decir los errores esas mutaciones que no han resultado en seres que se mantienen vivos tampoco existe ninguna por tanto son dos dificultades científicas que hieren en su corazón la teoría darwinista bien por último los registros fósiles que encontramos identifican la aparición simultánea y brusca simultánea y brusca de nuevas formas perfectamente estructuradas y terminadas entonces el estudio de los fósiles encontramos efectivamente un periodo en que existían dinosauros después de un periodo en que ya no existen dinosauros sino que si existen animales selvagens después existen animales de otra forma reptiles después mamíferos etc primero los peces después vamos tener el hombre eso si encontramos en espacios de tiempo la creación de ciertos animales tenemos aquí interesante que está ilustrado me envió un médico que yo conozco y me envió me pareció bastante interesante es una rana que está fossilizada y fue encontrada hace unos años atrás dos tres años atrás fue encontrado fossilizado en ámbar se calculó que tiene 99 millones de años y exactamente en ese mismo local existe este tipo de ranas muy chiquitas parece casi una hormiga existen actualmente igualitas ahora tenemos de 99 millones de años hasta hoy igualita no cambió nada pero en ese periodo podemos tener formas diferentes de vida por tanto los registros falsos se identifican pareciendo simultáne y brusca de nuevas formas perfectamente estructuradas pero no de formas intermediarias si queremos entender esta afirmación desde un punto de vista de la fe vamos entender que dios crió una parte de los animales después de crió otra parte de los animales entonces tenemos formas listas funcionales estructuradas en determinadas épocas diferentes eso es cierto no podemos pensar que el ser humano convivía con los dinosaurios con no que no los registros falsos no nos identifican esto identificamos épocas diferentes pero siempre formas completas estructuradas y terminadas las pocas formas que se citan pueden ser catalogadas sin esforzo como formas estables y no como formas de transición también podemos pensar que un fósil fue encontrado puede ser un ser humano con una deformación genética imagine que alguien fosse hacer un estudio de los días de hoy y encontrasse un esqueleto de una persona con síndrome de Down todo ser humano tenía antes síndrome de Down sabemos que es un problema que existe algunas personas tienen un cráneo de un formato diferente pero es una forma estable causada por una enfermedad muy bien creo que podemos vamos ver que va a venir aquí si aquí vamos para finalizar como afirma Antonio Pardo entonces en el texto que ustedes los que ya tienen el texto ustedes van ver que al pie de página está citado este autor bastante interesante de la universidad de Navarra en España que saque algunas ideas y les recomiendo la lectura del artículo de Antonio Pardo Antonio Pardo afirma el darwinismo incluye en su seno una cierta interpretación del mundo que se introduce vestida de ciencia aunque no lo es se introduce vestida de ciencia aunque no lo es bien aquí creo que comenzamos de horario el tema es bastante interesante ya sabía que no iba a dar para concluir el día de hoy ustedes los que quieran después en la página del curso se acuerden que la página del curso ustedes pueden poner ahí www bit.ly vamos a poner aquí por escrito bit.ly así con y barra curso biblia 21 entonces ahí ustedes van tener todos los textos y pueden ver que están los textos las citas de página porque aquí está un texto bastante fundamentado bien explicado vamos ver si hay alguna pregunta porque ya estamos con el horario dios no hizo al hombre bajo los termos de prueba y error solo hizo hombre claro por supuesto dios crió al hombre pero estamos hablando de la teoría que hablan los evolucionistas los darwinistas dicen que fue por prueba y error pero si fuese por prueba y error tenemos que tener varias todas las hipóteses equivocadas una vez conversaba con amigo que tiene su teoría darwinista no acepta la creación y él dice no porque sabe que las fórmulas van evolucionando etc bueno usted conoce bien del tema y usted sabe que existen fórmulas intermediarias si hay una posibilidad de error donde están todas las posibilidades de error hasta salir la posibilidad correcta y la persona no sabía evidentemente cómo responder porque sería mucho mayor la posibilidad error es millones de veces más grande que la posibilidad de acerto los que leyeron aquel libro que recomendé la creación no es un mito van ver que sin una inteligencia no sería capaz no sería posible existir una proteína no es solo un ser humano no sería posible existir una proteína bien ya estamos a terminar como en actualidad hay humanos que tienen mandíbulas infacciones como primatas sí entonces se está diciendo que puede haber una persona que tenga un defecto físico y ahí es el perdido no me acuerdo de haber visto un chico con deformación genética que había pobrecito pero que tenía su cráneo parecía casi de un mono si alguien visse eso aquí está el perdido no había que existir millones para poder probar esa teoría aquí es donde el protestante en una charla que si el hombre viese del hombro nos podía donar sangre esa explicación interesante pero no no es teológica pero está interesante muy muy buena colocar bien entonces aquí no tenemos ninguna pregunta ya no hay ninguna pregunta ya estamos en el horario les agradezco disculpen algún problema que haya ha habido de la parte técnica eso hace parte de la vida la próxima semana probablemente vamos estar también en esta situación un poco precaria pero después de eso ya no sabemos qué va a pasar y confiamos en la Virgen María de que las cosas van salir mejor recordando de que estamos pasando por esta situación toda no es el momento de estar criticando una persona u otra pero es el momento de pensar de que es una oportunidad para nosotros de pensar en Dios porque el ser humano está dando vueltas que va a hacer una vacuna que no sé cuánto etc da la vacuna y la gente muere pone la vacuna no funciona pone la vacuna y sigue todo igual Israel toda la población fue vacunada usted mira y sigue con la enfermedad más que Perú por tanto el ser humano se intenta no estoy diciendo que no está intentando pero el ser humano no soluciona las cosas es el momento de pensar en Dios es el momento de confiar en Dios en pedir renovación de nuestra fe en pensar en que cuántos de nosotros estamos viviendo como si Dios no existiera debemos recordar que sin Dios nosotros no somos nada y sin nosotros Dios es Dios muy bien aquí ya reveló su identidad esperemos que la semana que viene el café le caiga sobre los varones está bien entonces me envía por favor los demás agradecimientos un mensaje de conversión vamos a hacer la oración para finalizar pidiendo esta bendición de Dios para nosotros para nuestra fe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén les recomiendo si quieren pueden revisar la clase después durante la semana exactamente por más por estos puntos técnicos que hemos tocado para tener más fluidez en la próxima clase que la vencia esté en el corazón de cada uno de ustedes Salve María